DJ Junior, pa' el mundo Le hago tributo al dolor y compongo canciones tristes Eso es lo que me ha quedado desde el día en que te fuiste Le hago tributo al dolor y lo acompaño con botellas Me aconsejan que te olvide porque no vales la pena Le hago tributo al dolor y me regalan un consejo Me aconsejan que te olvide y que comience de nuevo Contigo pasé bellos momentos y es difícil olvidarte Para ti sé que será más fácil pues ya ves nunca me amaste Ojalá nunca te haga lo mismo porque esto duele bastante Este dolor que siento en ti mi alma no se lo deseo a nadie Mientras ahora te diviertes y disfrutas de la vida Yo me ahogo en decepciones de una triste agonía Mientras con odio te besas y le entregas tu cariño Yo me quedo con el sueño de casarme ya contigo Le hago tributo al dolor y compongo canciones tristes Eso es lo que me ha quedado desde el día en que te fuiste Le hago tributo al dolor y lo acompaño con botellas Me aconsejan que te olvide porque no vales la pena Le hago tributo al dolor y me regalan un consejo Me aconsejan que te olvide y que comience de nuevo Le hago tributo al dolor y me regalan un consejo Me aconsejan que te olvide y que te olvide y que te olvide Quisiera saber por qué se fue de mí Me desata la curiosidad Me reviento por dentro al pensar que no fui suficiente Tal vez fue demasiado Por el que si todo le entregué Oh, qué sé Cuántas veces vas a recorrer ese camino Siempre con la misma novedad Que encontraste el amor y esperabas Que al fin te fue muy mal Te lo digo como amigo Se fue pero debe ser tu pesadilla Dime tú que sabes de la soledad Viviste rodeado de felicidad Para mí no es fácil dar un paso atrás Irme desolado y no ver la cama Entre más te aferras más vas a llorar Sé que mis palabras no te harán cambiar Yo también un tiempo estuve en tu lugar Encontré el amor y me dejé llevar El amor y el dolor de la mano va El rencor y el dolor tendrás que separar Hacia un buen día El amor a tu lado llegará Otra canción de falsa ilusión Otro día más de buscar en mí la razón Que tú me engañas Ya estoy harto de su currita Te voy a salir Y liberarme de ti Y bailaré para desquitarme De tu sistema para presionarme Un trago, una buena canción La que me llegue muy juntito al corazón Y ya después me hará costumbre Que por completo te olvidaré De tu mente no podré salir Recordarás lo que tuviste junto a mí Pero será muy tarde B.J. Júnior La que me llegue muy juntito al corazón La vida me ha vuelto a dar otra oportunidad Te he vuelto a encontrar, me he vuelto a enamorar Y sé que va a ser diferente todo esta vez Porque pude cambiar, te lo puedo jurar Porque comprendí que la culpa fue mía Por mi ironía que no lo entendí Eran mis tontos celos los que destruyeron El amor que un día sientías tú por mí Sé que esta vez es para siempre amor Lo sientes tú también, lo siento yo Las salvas se adelantaron, se gritaron No te amo y declararon reconciliación Sé que esta vez es para siempre amor Lo sientes tú también, lo siento yo Porque todos ya decidimos que no existe otro camino Que el destino escogió Sé que esta vez es para siempre amor Ella fue quien procuró, logró sacarme de aquel puso tan profundo Levantándome la vida, ex abandonado soy yo Fue en su plan romántico, quien se enredó mi corazón Dándole ánimo hasta encontrar la salida Mi vida, mi vida, volvía Y así nos juntaremos al atardecer Porque en mi vida hay un nuevo querer Ex abandonado soy yo Y así platicaremos hasta amanecer Porque no hay sueño que logre vencer Lo que hemos creado tú y yo Yeah DJ Junior Je doncngassolo Qué sorprendido Yo 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 Él Yo 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 Hoy que te vuelvo a ver, me di cuenta que ya no siento igual Como lo hice ayer, tanto que perjuré, estar atado siempre contigo Tus ojos ya no brillan más, tu reproche no lastimará Tus rechazos ya no duelen, ya no sueño con tenerte ¿Dónde quedó toda aquella inquietud? Por asegurar que fueras tú No habrá más llato ni desvelos, porque ahora ya no te deseo Aún deseo al amor P.J. Júnior 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 Tampoco no te das cuenta Que destrozas mi alma entera Dejando en la nada Nuestro momento de amor Quiero importarte Que te quiero más que a nadie Poco a poco Agoniza mi corazón Ven, enséñame a olvidar Enséñame a no recordar Enséñame a no regresar Que yo sé que tú jamás vendrás Y ya no quieres intentar Necesito soledad Pero sé que estás igual que yo Y que no podrás Decirme adiós Música 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 Mirando a las estrellas Pienso yo en ti Música 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 Compararla con algo sería ideal Tal vez un angelito Un alma celestial Simplemente mejor La mujer que yo siempre sabré Música 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 Cuando estoy entre sus besos Siento que mi vida se ilumina Mirando a las estrellas Siento junto a ti Música Solo en ti Música Decidí ir al mar Para poder pensar Solo en ti Solo en ti Recordé nuestro amor Cuando miré tu reflejo Mirándome a mi Mirándome a mi Y le pregunto Bendito al mar Pensar en mi Nada más Nada más Nada más Como vivir Como vivir sin su amor Si está en cada rincón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Y besarla Le pregunto a él más, está en mí nada más Nada más, nada más Como vivir sin su amor, está en cada rincón En mi corazón, en mi corazón No sola, pon de mi alma Para que vaya y vuelva a buscarla Para llenarla de caricia Y nunca más dejarla Para amarla y besarla Pero tal vez ella no podrá Amarme como ayer Ahora sí ya no sé qué voy a hacer Sin ella ¡Suscríbete al canal! Caminando por esa banqueta Platicando con tu silueta Preguntándole por qué Después de todo lo que hemos vivido Después de todo lo que compartimos Me rompes el alma No te importa mi dolor He sido varios años y sigo enamorado Enamorado Quiero lograr entender que tú jamás comprenderás Que yo te amo Que yo no puedo seguir así Yo no puedo vivir sin ti Mi corazón date por ti Necesito junto a mí Y otra vez me quedo sin amor Otra vez me invadió el dolor Lo dejaste solo y te hice Mi corazón ¡Suscríbete al canal! He sido varios años y sigo enamorado Enamorado Quiero lograr entender que tú jamás comprenderás Que yo te amo Que yo no puedo seguir así Yo no puedo vivir sin ti Mi corazón Mi corazón late por ti Te necesito junto a mí Y otra vez me quedo sin amor Otra vez me invadió el dolor Cuando dejaste solo y te hice Mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Te adoro, quizá quiero gritarlo Te miro y me quedo desesperado Para decirte que te quiero a mi lado Si tú no me quieres, solo dímelo Porque deseo tenerte en mis brazos Si tú no me quieres, dame una razón Yo no quiero la soledad Deja de hacerme sufrir Yo ya no quiero estar así Como un todo mundo enamorado Sin tener resultado Deja de hacerme sufrir Sin ti ya no podré vivir Si tú no me quieres, solo dímelo Y me iré lejos de ti Si tú me quieres, solo dímelo Porque deseo tenerte en mis brazos Si tú no me quieres, solo dímelo Yo no quiero la soledad Deja de hacerme sufrir Yo ya no quiero la soledad Yo ya no quiero estar así Como un todo mundo enamorado Sin tener resultado Deja de hacerme sufrir Sin ti ya no podré vivir Si tú no me quieres, solo dímelo Y me iré lejos de ti Si tú no me quieres, solo dímelo Oye, tú no quiero là Oye, tú no quiero la soledad Oye, tú no mesmo Si no fuera por ti Yo jamás supiera lo que es el amor Mucho menos por que la de mi corazón Que es solo por ti Que es solo por ti Si no fuera por ti Ando bien como un tonto sin razón Rodeando la calle en busca de tu amor Que es solo por ti Que es solo por ti No hay manera de explicarte Lo que siento a cada instante Y es por ti lo que yo sueño Es por ti lo que yo siento Y para que te miento No dejo de pensar en ti Y es por ti lo que yo sueño Es por ti lo que yo siento Y aunque no exista Seguiré alucinándote Y es por ti lo que yo sueño Y es por ti lo que yo sueño No hay manera de explicarte Y es por ti lo que yo sueño Y es por ti lo que yo siento Y aunque no exista Seguiré alucinándote Y es por ti lo que yo sueño Y es por ti lo que yo sueño ¡Gracias!